Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y tus remordimientos Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo y lo que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si te entiendo que Y si te quedas esta noche, y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te quedas que